DIF Río Verde impulsa campaña de reforestación Reverdecer, con nueva jornada en el Boulevard Carlos Longitud Barrios. El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia en Río Verde, bajo la presidencia de Karina Quintero de Urbiola, continúa con su labor en pro del medio ambiente a través de la campaña permanente Reverdecer. Quintero de Urbiola encabezó la jornada de reforestación y limpieza en el camellón del Boulevard Carlos Longitud Barrios, a pocos metros del emblemático arco de la entrada al municipio. La campaña Reverdecer tiene como meta ambiciosa la siembra de 45 mil arbolitos a lo largo y ancho del municipio. Con esta iniciativa, el DIF busca no solo embellecer los espacios públicos, sino también fomentar la conciencia ambiental entre los habitantes. Los árboles plantados contribuirán significativamente a mejorar la calidad del aire al aumentar la producción de oxígeno, regular el clima y conservar el suelo, ofreciendo a las generaciones futuras un entorno más saludable y sustentable. Durante la jornada, se encontró con la activa participación de diversos departamentos del DIF y también del ayuntamiento, incluyendo plazas y jardines, servicios alimentarios, psicología y paramédicos. Quienes se unieron a garantizar el éxito de esta actividad, la colaboración interdepartamental no solo permitió una reforestación efectiva, sino que también reflejó el compromiso del personal del DIF con el bienestar de la comunidad. Quintero de Urbiola expresó su agradecimiento a todos los participantes y subrayó la importancia de continuidad en este tipo de acciones. Reverdecer no solo es una campaña, es un compromiso de largo plazo con nuestro municipio y con las futuras generaciones. Necesitamos seguir trabajando juntos para lograr que Río Verde sea un lugar más verde y saludable para todos, afirmó. El DIF de Río Verde invita a toda la población a sumarse a las próximas jornadas de reforestación y a participar activamente en la conservación de los espacios verdes, resaltando que pequeños esfuerzos conjuntos pueden generar grandes cambios en beneficio del medio ambiente y la comunidad en general.